Mano arriba, escucha tu madre, ¿qué fue? Mano sinés, hermano, yo te pongo, mamá, te beso, me saludo, mamá Y mano arriba, y mano arriba, y mano arriba, y mano arriba Arranca el killer, arranca el killer, retiro, porfa 3, 2, 1 Ah, Rancet, no te veo al 100 Antes de las de los buenos atestabas el top 10 Pero ya no te veo al 100, eres antiguo Pero te quedaste sin nivel Porque te quedaste sin nivel, por no ser un buen rapero Por pensar que eres el más bueno, pero no eres todoterreno Recuerda que los valientes siempre mueren primero Siempre mueren primero, pero tú eres un novato Tú no estás en mis zapatos, nunca has firmado un contrato Mira mi cara y mi retrato No soy todoterreno, pero tú me llevo un 4x4 A mí cabrón, mira mis líneas Yo te estoy matando y ni siquiera me amortiguas Soy el viejo de la familia Esa es la diferencia entre vegestor y reliquia Reliquia hermano, si ya no eres del ángel Ya no bajas al parque, ya no te veo en todas partes Ya no estoy en tus zapatos, tú no eres del ángel No estás en los míos porque los míos te quedan grandes Te quedan grandes, es la verdad Y si es tú, tú te quedan grandes y demás Esa es la verdad Dame los años que tú tienes y a mí no me presumirás más Más, en serio, estos son tus freestigers No sueltan ni siquiera posleta al aire Son chihuahuas y yurros bailes Tú ganaste una fecha en la que no bajó nadie Por eso es que no realito ganar No tú eres un bastardo Respeta a tu papá, está en cargo Pero bueno amigo, lo felicito Porque se ganaron un video conmigo Yo gané, si pierde dirá que no tongearon Entonces esa huevada la anotaron Si tú eres conocido, pedazo de tanado Es porque te dieron las oportunidades que a mí me negaron Entonces te gano con sentidos Yo tengo más latidos Tú ya no vas a seguir vivo Porque yo te gano con sentidos Tú no entiendes lo que dan mis latidos Le quitaste el patrón a tu amigo No entiendes no, él tampoco lo ha entendido Hermano no tienes calidad Le quitaste un patrón y desaprovechaste la oportunidad Ey, no eras criminal Son un equipo pero demostraron que no piensan igual No vuelvan a retar un profesional Hoy día en su cuna escribiré Ramseto White Ya, está bien que se acabe de trabar Yo confío en él, si quiero le daría una más Le daría las entradas, le daría mi micrófono Porque yo sé bien que él es un mongólico Él puede rapear, él tiene sentido Él tiene nivel, él tiene contenido Es la diferencia y es que tiro Tú me llevas unos votos, yo me llevo un buen amigo Y los jueces, llevan todos tus amigos por allá A que pategueses Ustedes son estupideces Que es lo que es mongólico Con razón se parecen Ponentís igualitos Ya no digas, ¡guá! Es demasiado Este distrito No sé que los decapito ¡Guá! ¡Dalen agua pa' mis guaguitos! ¡Seamos! Preparadaza gente, ¿eh? Detentado junto a su mano ¡Vale! Está preparado, no mentira Oigan, ha jurado el mejor equipo o individual Porfa Tres, dos, uno ¡Bronce! ¡La bestia del frío!